¡Suscríbete! 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 Y para todos esos gamers que se creen la hostia de Dios Aquí tenemos un torneo que te va a interesar Torneo de Call of Duty Blade Hubs 4 de 4 Se encuentra por equipo En primer lugar, premios en efectivo Recuerda que se va a utilizar plataforma Playstation 3 Así que te retamos Si estás acostumbrado a jugar en otras plataformas Vas a lograrlo en esta Así que te invitamos y te retamos a que te vengas con tus amigos Participa y apáñanos a beneficio de Oxlacurcanil Así que no saben chicos Desde ya están completamente invitados A la RetroCom en San Juan Sacatepeque En la segunda fecha vamos a hacer Este 8 de Diciembre Organizado este evento por nada más Y nada menos que Kurt Ortiz de la colección Recuerden que este evento va a ser en zona 4 Obicados en 4 grados norte Y el lugar se llama Chamba Coworking Así que acompáñenme a ver esta nota ¿Y quién no ha pasado con su teléfono celular? Revisando el perfil de la colección Disfrutando cada imagen, cada juguete, cada nostalgia que nos da al ver las fotografías de la colección de Redes Redes es el número 1 e icono de los coleccionistas acá en Guatemala Reconocido internacionalmente como el coleccionista que más nostalgia nos ha traído de nuestra infancia Redes es un coleccionista guatemalteco que ha llevado a todos los coleccionistas a otro nivel Lo ha llevado hasta la televisión, le han hecho entrevistas en Canal Antigua y es un orgullo de Guatemala Y bien ya dicho todo esto, Red agradeció profundamente a todos los coleccionistas por haber aceptado la invitación a la reunión de coleccionistas que se llevó a cabo en Chamba Coworking Y en una de las entrevistas que se le hizo, esto dijo No, está bien, gracias, gracias por venir a ustedes La verdad es que yo estaba asustado porque era mi primer evento, o sea, es mi primer evento de este calibre, o sea, mira cuánta gente vino, mira cuántos eventos había Y por haber sido un evento muy exitoso en Chamba Coworking Redes de la colección te invita al nuevo evento al Bazar Navideño Que se estará llevando a cabo en el mismo lugar en Chamba Coworking, 4 grados norte, sola 4 Así que ya lo sabéis, estás invitado con toda la familia Recordándoles que va a haber exhibiciones, muchos juguetes, intercambios, comida y muchas sorpresas más ¿Cómo están todos mis hombres de Guatemala? Y no es por comprometer a redes, pero en una de las entrevistas que le hicimos Él nos dijo que en alguno de los eventos iba a traer a Mad Hunter Channel acá a Guatemala Así que estén pendientes porque podría ser una sorpresa, pero eso no se sabe ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Como dijera Luisito Comunica, vaya rato, perturbador Perturbador porque no puedes faltar tú con toda tu familia a este evento Recuerda, la cita es este 8 de diciembre a partir de las 9 y media a 6 y media en Chamba Coworking, zona 4 Y en 4 grados norte Y señores, la fecha más esperada por todos los coleccionistas, la más añorada Se trata de el Toy Festival, ya que esto se va a llevar a cabo en Cayala Así que vamos, esta nota de una vez, sin más preámbulo, vamos El Toy Festival es uno de los eventos más esperados por todos los coleccionistas Recuerda que la cita es el 15 de diciembre en el Salón Azaria Cayala De 9 de la mañana a 7 de la noche Y la entrada es completamente gratis Recuerda que ahí vas a encontrar las mejores colecciones y muchas cosas más que te van a sorprender Recuerdos de tu infancia Uno de los atractivos del Toy Festival es la gran ciudad de Lego Los recuerdos de tus caricaturas en trocitos de plástico También va a estar el playset de G.I. Joe, el castigo de Grayskull, muchas figuras coleccionales Y sin faltar también va a estar toda Eternia en el Toy Festival Así que ya lo sabes, vente con todos tus amigos, tus familiares, el novio o la novia a este gran mando de reto Y para todos los gamers Recordándoles que también van a ver videojuegos, consolas, vintage y muchas cosas más El año pasado los amigos de Toy Festival nos sorprendieron con nuestro buen amigo My Book de Motu LA Este año no sabemos que sorpresa nos esperan Pero desde ya están completamente invitados Y por otro lado en otra noticia la convención más grande de Dragon Ball Z La quinta edición organizada por la Anime Club Expo fue cancelada Y le dejaron con los colochos hechos a todos los otakus y a todos los cosplayers Y es que dejame contarte que no fue problema del Anime Club Expo Sino fue por problema del parque de la industria Por mala organización Y un video que transmitieron en directo uno de los organizadores dijo esto Amigos, fíjense que les queríamos comentar que el evento del 24 de noviembre estaba cancelado Tuvimos unos inconvenientes con el parque de la industria Porque ellos quieren empezar más temprano a adornar lo de su feria que tienen No sé cómo se llama Lo que hacen a fin de año Entonces decidieron que nos iban a quitar los salones que iban a cerrar todo el parque de la industria Y entonces ya no podemos hacer el evento ahí Y tratamos de cambiar la fecha pero nuestros invitados que son sorpresa O eran sorpresa No pueden en la nueva fecha Entonces este envío lo estamos haciendo para que ustedes comenten amigos Ustedes comenten Y resolver sus dudas Pero sí, el evento del 24 de noviembre ya no lo vamos a hacer Si quieren ver el video completo te voy a dejar el link en la descripción Lastimosamente los amigos de Anime Club Expo fueron cancelados Pero prometieron para el 2020 rehacer esta expo Así que esto ha sido todo por hoy amigos En la noticia de Volver a los Juguetes News Recordándoles si quieres apoyarme Suscríbete a mi canal Y dale like a este video si te ha gustado Recuerda Para ver más videos También te dejo acá la opción Para que te eches otro video Un beso de Volver a los Juguetes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!